Música Si la hembra que yo quiero se fue para no volver Si la hembra que yo quiero se fue para no volver Música Como ya en las riquezas con un rico se marchó Pero allá arriba está Dios contemplando su flaqueza Música Cantinero sirva tragos Sirva tragos Cantinero Cantinero sirva tragos Sirva tragos Cantinero Música Que me voy a emborrachar Que me voy a emborrachar La hembra que yo quiero se acaba de marchar Música Buscaré consuelo en otras Para poderla olvidar Hoy me voy a emborrachar Cantinero Cantinero sirva copas Música Yo la colgué de cariño Y aún así me dejó El golpe que ella me dio Me hace llorar Como un niño Música Pero este día Llegará En que también Que de solas Amargas serán Tus horas Y de mí se acordará Música Dinero Sirva tragos Música 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 Música